¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es David Urbaz y esto es Start to Film. Hoy les tenemos algo súper perrón. ¿A poco no, Cristian? Perrísimo. Hoy les vamos a enseñar esta camarita, que es una Fujifilm, que graba en HD también. Va a ser un unboxing, tranquilos. Pero quédate hasta el final del video porque te vamos a decir cómo te puedes ganar una de estas cámaras. ¡Yuhuu! Ok, entonces empecemos el unboxing. Esta es una cámara Fujifilm. Es la FinePix AX655. Cuando abrimos la caja, lo típico, ¿no? Uno encuentra los discos de instalación, trae un manual atrás. Ahorita lo vemos después. Puedes ver que viene la cámara, muy segura. Después viene con su cable, que es para pasar la información. Este va a ser como un tipo de USB 2. Trae un paquete de pilas y trae el strap para traerlo en la mano o así, que yo jamás los uso, pero a ver si hoy me lo pongo. Entonces, vamos a ver primeramente la cámara. La cámara se siente, pues es de plástico, la verdad, pero se siente bastante bien. Tiene buen peso. Esta pantalla no sé exactamente, pero debe ser como una de las dos pulgadas y media. Y, pues tiene todos los settings aquí que uno necesita. Aquí abajo supongo que va la tarjeta SD. Ahí pueden ver el slot donde van las dos baterías. Vamos a ponerle las baterías y, ¿qué les parece si hacemos unas pruebas? ¿Cómo ves, Cristian? Parece bien. Vámonos. Muy bien, pues ya tenemos la camarita aquí. Ya le puse las baterías. La voy a prender. Y, inicialmente, pues se ve bastante bien. Aquí le estoy moviendo al menú. Ahorita, al final, en un ratito más, van a ver todo lo que es el menú y todo. Por lo pronto, lo estoy poniendo en el setting de grabar video. Ya lo puse. Aquí estoy grabando un poquito de video. De hecho, voy a aprovechar para presentarles a el nuevo integrante del crew de Start2Film. Pásale aquí, Alfredo, para que te conozcan. Nos va a estar ayudando aquí con varias cosas. Y hoy va a ser nuestro modelo. ¿Qué te parece? Vale, pues. Entonces, la cámara tiene varias funciones. La primera la puedes poner en HD. Puedes bajar casi hasta 360. Y tiene algo que se llama Digitize. ¿Digitize? Ya sé. A ver, Alfredo, listo. Vamos a calar esto. Digitize. David, ¿estás bien, David? David, ¿estás bien? ¿Estás bien? H Bugbear. No.